Por ahí ando colombiano, mi mejor amigo también por ahí anda, es colombiano Él, este, Arturín Arturín ¿O no te gusta lo diminutivo? Hay personas que no les gusta lo diminutivo Arturo ¡Antoni! Porque siempre me toca bautizar a la gente, Dios mío ¡Antoni, vete mi amor! ¡Chico! ¡Niño! ¡Papi, vete para acá! Se me olvida tu nombre, pues Pues es que te digo como mujer, pero a lo mejor no digo el nombre Mejor vete, no quiero quemarte Vete mi amor ¡Avanza! Tú, no tengas que la Virgen María te habla Que soy yo ¡Culi! ¡Avanza! No te va a regañar, no te va a regañar la camina ¡Avanza! Mira, no quiero venir, ya se chiquió Pues ya pues A ver, arriba primero O primero el trago Ah, sí, primero el trago A ver, salud chicos, por ahí Gracias a esta noche calurosa que estamos pasando Pero bueno, rica, ¿verdad? Sí les gusta la noche, ¿verdad? ¿Les gustó el show? ¿No les gustó el show? Sí, ¿verdad? Hermoso Sobre todo el mío que traje mis cortinas de baño Bueno Vámonos con Con los Ahí está Hoy ¿A quién? ¿Al mesero oficial? ¿Hoy ya es el mesero oficial? Mmm ¿Tan rápido te trabajó? Bueno Pues ya, sin comentario alguno Por ahí, a ver El mesero estrella dice Que va a pedir disculpas De nombre De todos los meseros Bueno A ver ¿Cómo te llamas, señor? O eres soltero O eres señorito Casado Divorciado Dime Cuéntame tu historieta Por mi corazón Ajá Daisha Judí Ya Fue tuyo That's it Ya todos lo sabemos Pero ya se divorciaron O sigues casado con la Daisha Judí ¿Sí? ¿Ya no? Ahora sí como dice la canción Una noche de copas Una noche loca Bueno ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Alex 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 Sintex O Alex Sientes Bueno Alex Sintex No, Alex Alex El mesero oficial De Galaxy Esta noche Y va a ser todas las noches Todos los jueves ¿Verdad? Ya te tarapío ¿O ya? ¿Pues? Martes y juegos Oh, wow Bueno Martes y juegos Así es que hay competencia Pulpa Martes también Así es que ya lo saben Por ahí Vivero Que tenemos nueva competencia Así es que Bueno, bienvenido chicos A la casa Y ya sabes, ¿ok? A trabajar Así es que A trabajar, niños Ya te presenté ¿Quieren tragos o no quieren tragos? Sí Sí A trabajar, niños Ya A lo que venís Ay, ay Pues Me lo tomo más rápido que tú Como a mí no me tocó Pues digo Ya, bájate Ahora, hoy sí me tocó malito Ay, pues pásamelo No lo había visto Bueno, ¿tienen tequila o no tienen tequila? No ¿Quieren tequila? Sí ¿A cuánto está? A cinco solamente Cinco No, no vamos a escuchar de tequila Bueno, como nosotros sí venimos a trabajar Pues nos vamos a tomar A ver tú, Arturo No digo Anthony Anthony, ¿a dónde eres? Ay, dominicano, coño Ay, pues ya sabía yo que era dominicano Dominicano, puertorriqueño y africano Muy bienvenido a mi casa Salud Bueno, vámonos Ay, Dios mío Tan rico que son esos tres lugares, ¿verdad? ¿Les ha tocado uno de esos tres lugares o no? No Ay, no mientan, por favor Háganse de la boca chiquita cuando la tienen bien grande Bueno, seguimos con la rifa ¿Hacemos fraude o no hacemos fraude? Sí Sí, está más fraude Claro que sí Claro Ah Ya viste la voz Ella Sí Ah Mientes con esa sonrisa igual que yo Atrevida que eres Bueno Vamos a sacar ahí una Queremos una mano santa Una mano santa Digo, no, no, no dije Santa María Dije una mano santa Ok Bueno Que venga para acá la señora del bingo Bingo No puedo decir por allá Porque imagínate, acá me clausuran el lugar Tú sabes que Me vetan, me vetan Primer jueves que vengo, imagínate La señora del bingo, a ver Esta es la señora del bingo Parece don Chaparrón, ¿verdad? Parece don Jaimito Pero bueno Métele ahí Muévele, muévele, muévele Eh Ok El primero, un shot Después va un trago Y después termina la botella ¿Ves, mana, o no ves? Estás bien ciega, mana A ver Los dos números son Nueve No, tres Tres, dos Nueve, tres, dos Nueve, tres, dos A la una Nueve, tres, dos A la... ¿Y cuáles son los últimos? Nueve, tres, dos Los últimos Bueno, te tocó un tequila, papi ¿Tienes gripa? Te ayuda Te ayuda, mi amor Pues voy a reclamar a la barra, mi amor Allá Allá te lo dan A ver Ya, señor Jaimito No Viene otra más Ay, ya quiere seguir ahí No, déjame picar Ay, no Ya se picó, ¿no? Pues el chavo del ocho ya terminó Bueno Y hasta se murió Cuidado, mana Porque me va siguiendo Jajito Ay, Dios mío Un aplauso para acá A la señora del bingo Que nos vio a acompañar esta noche Ay, por eso no voy A sus nejones Porque me va a acabar Full A ver ¿Ves o no ves, mana? O te presto billetes de contacto No A ver, ¿ves? ¿Tienes marido? No, mana No, entonces no ves Bueno Pues sí Si estuviera casada Dijera yo Ahí está mi marido Pinche marido Bien buenote Y yo Ah, sí, ve Pero dices No, no tengo Tiene que estar O necesitas una limpia O de plano A ver Bueno, vamos Pero ponle la luz Yo sí no veo No tenemos marido, pues A ver, avanza No, yo sí Gracias a Dios 9 9 3 4 9 3 4 O 9 Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Pues ya Pues te toca el trago A ver ¿Cuántos boletos compraron? Seguramente nada más dos No, tienes más A pena A ver A ver La señora de bingo Que le está dando a mis amigos Que venga otra vez Ay, sí Mi mom y Celolin Que esta noche Nos acompaña Y Celolin Gracias, madre Que ahí está Mira Este, se cayó Cuando vino Dijo Mi hija ya va a dar el show Dijo Puta, me doy el ramazo Y se rompió el pantalón Pero bueno Llegó De rodillas Pero llegó mi madre Claro que sí Ella es la que me cose Me arregla y todo Así es que A ver ¿Y a quién se la diste tú? Ché Ay, no diría A ver ¿Se la dio a mis amigos o no? A ver No, entonces tú estás haciendo fraude No, ya te conocí No, mana Pues es que Pues te ves con cara de bruja Igual que yo A ver Vamos a ver Pero en el 9, 2, 3 9, 2, 3 Ay, no le digo Ay, no le digo No, no le digo No, no le digo No, no le digo